tutorial de smile sonríe de charles chaplin es una versión en la, la armadura de la es fa sostenido, do, fa sostenido, do, sol entonces la escala de la sería la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la así que voy a tocar la menoría en tonalidad de la, voy a ir diciendo las notas y luego explico los acordes la, si, do, si, la, sol, fa, sol la, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, do, re, la sostenido, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, re fa, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, fa, do se repite la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, la, sostenido, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, re, fa natural mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, fa, do, do, la ahora voy a explicar los acordes de acompañamiento y luego hacemos un la, que es la, do, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, sol, la, fa, y aquí hacemos un do disminuido un do disminuido do, mi bemol, sol bemol, la, sol, la, si hacemos un si menor si, re, fa sostenido a la do, re, la, la sostenido y hacemos un fa sostenido con séptima fa sostenido, la sostenido, do sostenido a mi el acorde de fa sostenido 7 seguimos re y hacemos si 7 si menor 7 si, re, fa, si re, mi, fa, mi, re, do, si, re aquí hacemos re menor, re, fa, na, do mi, fa natural, fa, mi, re, do, si y aquí hacemos un sol 7 sol, si, re, fa ustedes hicieron la inversión re, fa, sol, si y la hacemos la con la esquelet hacemos do, re, do, re, do, la, si do, re, do, re, do, si, la, si con si menor fa, do sostenido y aquí hacemos mi 7 se hicieron la inversión y se repite la frase entonces voy a ir haciendo los acordes acordes de la do disminuido si menor fa sostenido 7 si menor re menor sol 7 sol 7 la si menor si menor mi 7 y ahora voy a decir las palabras la traducción literal en español de la canción de Charles Chaplin que es una poesía que vale la pena pues comentarla entonces vamos a tomar la música de fondo y así dice la letra dice sonríe aunque tu corazón esté adolorido sonríe a pesar de que esté roto cuando hayas nubes cuando haya nubes en el cielo todo pasará si tu sonríes con tu miedo y tu dolor sonríe y tal vez mañana encontrarás que la vida aún vale la pena si tan solo tu iluminas tu cara con alegría oculta oculta todo rastro de tristeza aunque una lágrima pueda estar aún tan cerca es el tiempo cuando debes seguir intentando sonríe para que te sirve llorar encontrarás que la vida aún vale la pena si tan solo sonríe aunque tu corazón esté adolorido sonríe a pesar de que esté roto cuando haya nubes en el cielo todo pasará si tu sonríes con tu miedo y tu dolor sonríe y tal vez mañana encontrarás que la vida aún vale la pena si tan solo si tan solo sonrieras y así es la letra de esta canción de Charles Chaplin Smile mi canal se llama Tutoriales Breves que los 2 6 7